Cuando se detecta hoy un caso positivo en un comercio, ¿cómo se está procediendo? Lo que hacemos es, cuando tenemos todo el dato completo, se da aviso a bromatología para que revise el tema de protocolos en el lugar y por supuesto la recomendación que le hacemos a la gente del comercio es que aquellos que han sido contacto estrecho, o sea que hubo contacto con el caso positivo y no usaron el barbijo, no hubo esa distancia necesaria y han estado expuestos al virus, que se aísle. Correcto, se cierre el tiempo que se necesite, se desinfecte y después vuelven a abrir. Sí, siempre, o sea, no podemos disminuir el tiempo de aislamiento de un contacto estrecho. Cuando defendimos que alguien es un contacto estrecho, en un caso positivo, son 10 días de aislamiento, independientemente de que trabaje. Bueno, y bromatología se encarga de corroborar que efectivamente... Sí, sí, hay un acuerdo que en bromatología hace esa inspección y bueno, de acuerdo a eso evalúa si se cumplen o no los protocolos para hacer el cierre o no. Sí, sí.